Sabes, nunca fui tan feliz como aquella tarde, hace tanto tiempo. Nos vimos, nuestras miradas, aún antes de hablarnos, fueron un mar que nos separó del resto del mundo y nos convirtió en una isla verde de esperanzas. Verde, como un beso del mar, hablamos de ti, de mí. Hoy, tan lejos, recuerdo muy bien lo que nos dijimos aquella tarde, hace un año, hace un siglo, hace una eternidad. ¿Dónde estás? Que no te encuentro en mi dolor. Se ha perdido hasta el color, de nuestra isla de amor. Vivo en mí, aquella tarde de vosotros, el color de un beso del mar. Hoy me encuentro muy lejos de aquella tarde, pero pienso en ti. Y es como si estuvieras a mi lado, como si aquella tarde se hubiese convertido en eterna. ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Es que acaso existo aún para ti. Y me interrogo y sé que este sentimiento ni es amor, ni es olvido. Pero quisiera que juntos regresáramos a nuestra isla verde, a aquella tarde hace una eternidad, hace un siglo, hace un año. Y me interrogo y sé que no te encuentro en mi dolor. Si yo perdido hasta el color, de nuestra isla de amor. Vivo en mí, aquella tarde de vosotros, El color de un beso del mar. El color de un beso del mar. La 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 la... La 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 la... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!